4 No sabes cuánto te quería No has de negar que fuiste mía Y sin embargo me has pedido Que te deje que me vaya Que te hunde en el olvido Ya ves mis ojos me han llorado Para que lloran lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado Sin latidos destrozado Va muriendo el corazón Ahora en mi cariño está profundo Ahora quedo solo en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir esos despojos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora desciendo el frío de la muerte Ahora en mis ojos no han de verte ¿Qué importa? De que otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto Como yo te amé No puedo reprochar de nada No puedo reprochar de nada Encontré en tu amor No puedo perdido Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Hoy a Dios rezándole pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te alegría Que no sufra como yo Ahora Ahora Que mi cariño está profundo Ahora Quedo solo en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir esos despojos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Si mi vida está en tus ojos ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te haré Como yo te haré Como yo te haré Como yo te haré Como yo te haré